Como se decía en mis tiempos de seminarista, reverendísimo Padre, qué alegría celebrar la misa con mi párroco, con nuestro párroco, porque su presencia, Padre, genera comunión y al mismo tiempo genera la alegría y al mismo tiempo nos lleva a pensar siempre que estamos unidos como verdaderos hermanos sacerdotes. Por tanto, su presencia aquí, evidentemente hace más bella la celebración, no tanto porque usted sea bello, cuanto porque yo, porque yo tampoco soy tan bello, sino porque somos, estamos unidos en la comunión de los hijos de Dios. Miren una cosa, el libro de la sabiduría que es la primera lectura nos trae una bellísima enseñanza y es la que Dios no hizo la muerte. Dios evidentemente no quiere la destrucción de nosotros. todo lo creó para que pudiéramos subsistir. Y agrega una cosa bellísima que me ha hecho reflexionar desde ayer. No hay en las criaturas de Dios veneno mortal. Cuando dice en las criaturas de Dios, entramos también nosotros. En nosotros no hay veneno mortal, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta o ustedes han conocido personas realmente venenosas que hacen daño. Personas que se ve a veces sin juzgar, pero en la cara de esas personas se ve la maldad que nos quieren hacer. Entonces la pregunta que yo me ha dado, ¿cómo es posible si Dios nos ha hecho a nosotros sanos? Si Dios nos ha hecho a nosotros personas como niños, inocentes y con mucho bien, ¿por qué nosotros nos convertimos en venenosos? O personas, como dice la psicología, en personas tóxicas, que no solamente dañamos, nos dañamos a nosotros, sino que dañamos a los que están a nuestro alrededor. Le hacemos la vida imposible a los que están alrededor. Y peor todavía, hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. Una vez más, Dios habla a través del libro de la sabiduría. Él no hizo la muerte, pero evidentemente existe la muerte porque es fruto de la falta de Dios y de diálogo comunional con ese Dios que te puso en un paraíso. Pero el hombre prefirió hablar y dialogar, entrar en diálogo con el demonio que es el que daña nuestras vidas. Entonces, la muerte existe. Pero como un elemento de paz, de paso, todos ustedes tendrán que morir, dijo un sacerdote, menos yo. Y el siguiente día el cura ya se había muerto, peor para él todavía. Pero ¿quién de ustedes no ha experimentado la muerte? ¿Quién de ustedes no ha sentido en la noche, como decía San Juan de la Cruz, la noche de la desesperación, la noche del dolor, la noche del engaño, la noche donde parece que el tiempo no pasa y estamos sin dormirnos en el dolor, en el miedo. ¿Quién de ustedes no ha sentido ese miedo? Creo que todos nosotros. Y sobre todo, cuando perece uno de nuestros seres amados. Me decía alguien, padre, he perdido la fe porque se murió mi mamá. Y le decía, tienes que entender la muerte bajo los ojos de la fe. Porque sin la fe no podríamos entender que más allá de esa noche oscura y terrible, llena de confusión y de dolor, existe un nuevo día. Por eso, una vez más, en el Evangelio encontramos la figura del Jesús tan maturgo. ¿Qué quiere decir esta palabra difícil? Del Jesús que cura. Y del Jesús que tiene poder en la muerte. No es un caso que la hija de Jairo este hombre importante, cuando él le pidió a Jesús, señor, mi hija está muy mal, sánala. Llegó la noticia donde estaba él y estaba Jesús, no te preocupes y no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. Y una vez más, la gracia santificante, la gracia que vence el miedo y mucho más que el miedo, la verdadera muerte en Cristo y por Cristo hace sí que nosotros podamos reconocer que no es el final para todos, para toda la humanidad. ¡No! Con la muerte no terminamos. Más allá de la muerte tenemos el premio porque vale la pena pensar que en esta vida somos solamente peregrinos, caminamos, somos extranjeros y a veces el miedo nos invade y evidentemente no podemos salir a la calle porque nos da miedo que nos puedan agarrar. No tengas miedo, la gracia de Dios está contigo. No tengas miedo porque Dios te dará la fuerza de vencer hasta la muerte y vivir en la libertad de los hijos de Dios y al mismo tiempo cada noche en la desesperación, en el engaño y en el dolor siempre pensemos que vendrá un nuevo día. Sí, porque estoy seguro y no tengo duda que más de uno de ustedes ha vivido la noche de la cual hablaba San Juan de la Cruz cuando parece que el tiempo no pasa, cuando pensamos y pensamos y continuamos a pensar en el dolor que existe en nuestras almas y en nuestros corazones pero fíjate que si te encomiendas al Dios de la paz y del amor tú no permanecerás en la soledad de esa noche porque existe la claridad del sol que en la época de los romanos venía llamado el planeta, el astro, el astro rey que es hoy como hoy el Cristo que trayéndote su luz y su fuerza renovadora hace sí que tú puedas vencer también el miedo de la muerte. Talitacum es una palabra que todavía en arameo queda en la Biblia y no la han querido traducir porque es bellísimo sentir una vez más las verdaderas palabras con las cuales hablaba Jesucristo en su idioma. Talitacum álzate niña pero lo último de esta realidad es que tú también estás llamado a no ser muerte para los demás a no ser tóxico para los demás a no dañar a los demás sino al contrario ayudar a tu hermano a que también se alce. ¿Cuántas veces hemos ignorado el sufrimiento de los otros? ¿Cuántas veces hemos volteado la cara al sufrimiento al que está muy sufrido y cuántas veces hemos tratado de pensar que no me interesa para nada el otro? ¡No! La misión tuya la misión mía y la misión de nosotros que somos iglesia y mejor todavía esta palabra que me encanta a mí ¡Universal! Somos católicos eso quiere decir que somos un ejército de hermanos llamados a darle la mano al otro para que se levante y para que sienta que a través de nosotros existe un nuevo día que es Cristo Jesús el que te renueva y al mismo tiempo el que te da la fuerza y la gracia de vivir la esperanza que el Señor nunca nos abandona ni siquiera en los momentos de nuestra muerte entonces estás llamado para tender la mano a tu hermano estás llamado para ser instrumento de resurrección del otro a través de Cristo estás llamado para ayudar a sanar al que está postrado en su enfermedad en su vicio en su dolor y en su sufrimiento o venimos solamente a ser espectadores y saliendo de la iglesia en donde el Señor nos llama no solamente a escuchar su palabra sino también a vivir la misión que todo cristiano tiene ignoramos lo que el Señor nos dice estoy hablándote porque evidentemente tú tienes que reconocer que eres o haces parte de una familia tú tienes tu familia y en tu familia en vez de condenar a tus hijos en vez de condenar a tu esposo a tu marido a tu compañero en tu familia en vez de condenar y abandonar a tu mujer a tu compañera no amala y concedele la mano del amor que es la misma mano de Cristo que a través de ti se convierte en un puente en el puente que el Señor nos llama a ser siempre cuando tenemos que vivir la misión que nos ha dado y es la de ayudar a nosotros a que puedan resucitar en la alegría y sentirse miembros de una sola iglesia de un solo bautismo de una sola comunión por tanto miren la lectura la primera habla de la vida el evangelio habla de la muerte de esta niña una niña joven pero no se queda solo ahí hay la resurrección que eres tú que soy yo que somos nosotros entonces lo has hecho estás llamado a hacerlo y si nunca lo has hecho vive la alegría de sentirte instrumento del Señor y cuando nos comportamos así tu vida mi vida nuestra vida sin lugar a duda que está iluminado con la esperanza y la luz que solamente viene de Dios bendigamos al Señor porque es infinita su misericordia bendigamos al Señor porque nunca nos abandona bendigamos al Señor porque en la noche larga de la oscuridad y las tinieblas nos concede un nuevo día bendigamos al Señor porque hemos encontrado en su casa la esperanza y al mismo tiempo la dicha de que cada vez que celebramos la Santa Misa Él viene con nosotros bendigamos al Señor porque hemos vencido el miedo que tenemos a nosotros pero al mismo tiempo bendigamos al Señor porque nos va a dar la gracia te está dando en este momento la gracia te está dando en este momento la fuerza te está dando en este momento todo lo que es Él para que tú también puedas ser instrumento de paz instrumento de esperanza instrumento de resurrección Amén